A continuación vamos a ver las técnicas relacionadas con la comida en el caso de una persona ciega. La persona extiende ligeramente los brazos con las manos semicurvadas, localiza el plato y recorre sus bordes y el contorno para familiarizarse con él. Vamos a trabajar como si de un reloj se tratase con las agujas horarias y vemos que a las 12 en punto tenemos el vaso donde verteremos posteriormente el líquido que vamos a tomar. A las 3 a nuestra derecha tendremos el cuchillo que posteriormente trabajaremos para ver cuál es el lado cortante y cuál no. Y a las 9 tenemos el tenedor. Así ya están ubicados todos los elementos necesarios para comer.